Don Diego, ay monstruos Don Diego, me asustaron Don Diego, adiós Don Diego Hola chicas y chicos y perros y bajas y gatos de YouTube Estamos en Outlast Un juego el cual fue clasificado en 2013 como el mejor survival horror Es un juego en el que eres un periodista Y te contratan para investigar Cosas muy raras que están sucediendo en un manicomio En el cual debe sobrevivir con una cámara Filmando y recogiendo pilas para el flash Eso fue lo que investigué Y pues bueno, empecemos una partida Dificultad normal Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráficos y lenguaje vulgar Que lo disfrutes Muy bien Eres Miles Upshur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno de la tierra Siempre deseoso de ahondar en las historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massive Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo No eres un luchador Así que para moverte por los horrores del monte Massive Y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir Continuar Bien El comisario Salazar del departamento de agricultura dijo que el comportamiento del ganado se ve... Ya no Bueno Todo se ve muy bien Radio FM 107.9 Oye que fácil Eso parece las películas de terror de Drácula Todo se ve muy bien Y dice Monte Massive Aslim Tata tan Ya veo Esta puerta Hola Hola Bien Llegamos Baja de ser niños Mucho cuidado Eh A ver Confidencial Comisario 17 de septiembre de 2013 De... Parame Asunto que me anunció de actividad ilegal en sistemas psiquiáticos Murkoff Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilando Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiáticos Murkoff En el monte Massive Como consultor de software Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad Pero que les jodan Están ocurriendo cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores hablaban de una terapia del sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado en la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas La verdad La verdad Tiene que salir a la luz La cámara Las pilas Hola Hola Estoy grabando Vas para YouTube Casa El flash Nena Listo No No quiero entrar Los objetivos se han actualizado en tu libertad Pero de perdida es Tabulador Se contienen las notas N y los documentos Que ha sido recopilando J Listo Pero resulta que Yo no quiero ir Y me voy a ir por allá No, no Por allá tampoco Hola señor Hola ¿Cómo estás? Hola Hola dibujos ¿Cómo están? Hola dibujos Hola 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 Más oído Hola Listo Twitter Estoy en un Un manicomio Y Adiós Retweet Y tweet Y Otro retweet Y tweet Telefono Lobos Vamos Mierda No Vamos Para abrir una puerta Rápido Pulsa botón izquierdo del ratón Para abrir una puerta Mantén pulsada Listo Para usar Bueno El botón del derecho El botón del ratón Y Está revisando Añade Vota en la libreta De periodista Pulsa N Para leer Mónica, donde al Molde Martí Listo Vamos Mierda ¿Qué fue eso? Me cago en todo Carros, hola Carros ¿Cómo están? Para correr, hermanos Corriendo Corriendo Hola Buena, si está la señora que vive en la casa No, no está listo Mierda No, 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 no Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá No, no hay nada Me voy a encontrar el disparate Hola Me estoy arrastrando una mano y un pie Eh, soy deforme Soy deforme No soy deforme Vamos Ah, mierda Corre, corre, corre Corre, corre Corre, el ratón arriba y el ratón abajo Corre, el ratón activa Acércalo, acércalo, acércalo Alejalo, alejalo, alejalo Vamos Vamos Mierda Que feo sonido Pero vamos Soy todo un macho Un macho Un macho y un macho Que yo pelo Es fácil Entonces voy a deshacerla Es fácil Para atraparlo Es fácil Listo Vamos por acá Vamos por acá Sigamos el camino El camino Y hay que atrapar por aquí Por aquí No Por acá No No Tengo miedo Tengo miedo Y Me voy a acachar No, no me voy a acachar No tengo miedo Control A ver Ahí está la puerta Si al limpo En algún lado Me van a asustar Entonces Corre 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 A ver Hola Padre Hola Señor Bendíceme Señor Vamos a la misa Aleluya 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 Adiós Vamos Feo Televisor Feo Televisor Feo Televisor Feo A ver Ya No No Que Feo No No aguanto Más Esto es Muy tétrico Y me voy a sentar Veamos Televisión No veamos Televisión Nunca Brinquemos en la casa Juan No No brinques en la casa Bueno Vamos Abre Cierra 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 Sangre La sangre En todos los juegos De terror Es mala Hola Hola ¿Quién hay? Nadie Twitter Entra Entra en la casa Entra en la casa Entra en la casa Tweet Pilas Pilas La luz La luz Se perra La ubica No Utiliza Tienes Para recargar Tanta pulsa R No Todavía no se me acaba A ver Vamos Mierda Bien 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 No Hola Está sonando el teléfono ¿Por qué nadie contesta? Hola Hola Un poco Confidencial Ya nada Es confidencial Bueno Recopilados J Esta vez Es que Ya La 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 Broquear La La Centrifugadora Para Hematocritos Tampoco Puedo Separar Los Eritrocitos Muy Preocupante La Resonancia Magnética Reveló Un Ciclo R M N R M Arrítmico Risa En estado N R M Bien 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 Listo El teléfono Nadie Lo ha contestado Tweet Tweet Compartir Con Facebook Youtube Me gusta Vamos Mierda No, no, no No, no, no Don Diego, hay monstruos Don Diego, me asustaron Don Diego, adiós Don Diego No, adiós Don Diego Ya, pero A la mierda, voy a arriesgar Menos mal no abrió la puerta Menos mal Oh, que sonido más Please, avoid contamination Watch your hands Bueno, y si tú me laudas menos que Tú no me mandas Listo D2 Sangre, un gusano Cola Pepsi Vamos Nevera, hola nevera, ¿cómo estás nevera? Estoy muy sexy nevera, adiós nevera Cola Sangre Para alcanzar el conducto de ventilación, salta con espacio Vamos Vamos Muejo Mierda Mierda ¿Quién eres? Mierda 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 Guardando HDAuto F.2.4 Ay No me han asustado Pero ¿Qué haces hoy? Vamos Adiós 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 Adiós, baby No quiero entrar ahí No quiero No Ya No puedo ser gay Hola, señor No tienes cabeza, señor ¿Por qué no tienes cabeza, señor? Vamos Oh, una piñata Rompela La piñata Piñata Yo quiero dulces Niños No con los dulces Vamos No Los mataron 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 Tienen que esconderte Tienen que morir Puedes Unlockar las puertas De la seguridad y control Tienen que salir Tienen que salir De la mierda Tienen que salir De este Terrible Tienen que salir Hay que hacerle caso A los señores raros Hola, Torso ¿Cómo estás, Torso? ¿Por qué no tienes cabeza Ni tienes Torso? Adiós, Torso Vamos Libros No quiero libros Cuerda Mierda Señor ¿Qué hace ese señor ahí? Qué feo, señor ¿Te fuiste, señor? Adiós, señor Mierda 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 Graben No hay nadie Mierda Hola, mano ¿Cómo estás? Mano Ganso Delfín Vamos Adiós Adiós Hola No quiero ir Hola Hola ¿Quién es? No quiero salir Dile que pase luego Vamos Hola, puerta ¿Por qué no abres puerta? Hola, hueco Madonna Little thing ¡Ahhh! Super WRIK Ja Dos El Dos 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 son mi cámara mierda me dio miedo me están subiendo las manos los objetivos se actualizan en la libreta de periodistas hola porque tienen las tripas afuera señor vamos a grabar señor porque tienen las tripas afuera pero qué mierda tu pene por qué está tu pene ahí señor en tu cabeza en tu cabeza la perdiste tripas y salgan de fiesta huellas hola señor porque estás triste porque estás en casa porque no estás en twitter confidencial hola te haré un oral bla 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 bueno mucho oral por hoy morchof corporation twitter me cogió un padre violador que me hablaba de muchas cosas raras y me dijo abandonar Y necesito amor Tweet Disculpe Bueno, ok Ya, suficiente por hoy Nos vemos en el próximo video No olvides de darle Manito arriba y suscribirse Para ver más Outlast Y muchos más juegos Bye Outlast